Billetes y monedas Lección 1 Esta moneda vale un peso Ya tengo una moneda de un peso Si agrego otra moneda de un peso Tendré dos pesos Un peso más otro peso es igual a dos pesos ¿Cuánto es dos pesos más un peso? Dos pesos más un peso es igual a tres pesos Tres es igual a uno Dos Tres ¿Cuánto es dos pesos más dos pesos? Dos pesos más dos pesos es igual a cuatro pesos Uno Dos Tres Cuatro Dos pesos más dos pesos más un peso es igual a Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gracias por tu atención Seguimos con unas preguntas Tres 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 Tres